y 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 Acabamos de llegar a Chinchotla, municipio de Chinchotla no se llama? Acabamos de llegar, estamos detrás donde están las luchas Miran, ahí están las luchas, bueno quiero creer que están ahí Aquí una fuente donde aparentemente están las luchas, aquí es donde ya finalmente paran Pues si, ya estamos llegando a la cascada La verdad está bonito, ah mira aquí hay un río Bonito paisaje, se hacen aproximadamente una hora desde Guadalupe, Victoria, Puebla hasta aquí Chinchotla Chéquense la vista Huyeron de nosotros Ven, Firulais Encontramos a Firulais Ya solo vino Dijo que en este árbol, ah si cierto mira tuvo razón Aquí están Aquí están Lo estamos haciendo, lo estamos haciendo Queríamos bajar por otro pinche lado de que no tenemos ni puta idea Y vean Finalmente encontramos la manera de bajar Ya estamos en el, en la tierra prometida Esta bastante cool, bastante chidín todo Esta es como que la primera parada El señor que estaba cuidando hace rato nos dijo que podíamos atrapar una maldita trucha aquí Entonces este va a ser un tutorial muy interesante Vamos a aprender a agarrar una maldita trucha con nuestras manos No hay cabrón, una maldita bajada A ver La verdad es que no veo ninguna Ya, venimos bajando, venimos estableciendo Chéquense este Si me gustaría hacerme esa maldita montaña Hasta arriba Y aventarme de un manito para caer Vuelta de peseta Te he querido 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 Me puede recordar Vamos a conducir el primer rato Pasar por el puente einen caliente Y hacer que muchos ritos Al餐 de la chelita La comida La rula La trucha Para estar a las redes Asi A fe, los Vamos a hacer Primer reto cumplido ¿Se van a pasar? Cállense Quiero a todos ustedes por si mueren Ustedes morirán primero que yo Primer reto Visitar este majestuoso puente Ay cabrón Ay cabrón Ay cabrón No 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 Esto es super chingón Ay cabrón Ay cabrón Ay cabrón Ay cabrón Ay cabrón Creo que aquí hay muchas personas que van a ir Señora le dan ir a las alturas Que se mueva el puente Y que se caiga y que se rompa Y que tenga que caer por allá Ok No le tiene miedo Veamos y caminamos y hacemos esto Creo que a muchos si les da miedo Ay chequense las truchas No Bueno Que la canción No le hace Se siente super chido Adrenalina pura en un segundo Ay cabrón Ay cabrón Somos super apretados Señora no me apriete Señora no me apriete Señora no me apriete A ver No le pueden brincar No le pueden brincar Yo nunca la conocí a esta cuenta Super chido Esperemos a que vayan por la mitad Y vamos a brincar A ver Eso fue todo Vamos a comer una Una trucha Después una chelita Vamos a ir a arruinarla ahorita Y a ver que sale Una trucha ettre El 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!